Ahora, empecemos Deciros, buen provechito a todos los que Veis mi vídeo comiendo, y quería traeros un vídeo así Comentando de fondo mis aciertos, mis errores Y sobre todo, pues, como lo jugamos Matchup contra Sion, matchup que deberíamos dominar Me suena que esta partida mi jungler empieza a tirarse Y parar, y mi driven trolea o algo de eso Y la partida se vuelve súper difícil Y voy yo como 5-0, ¿sabéis? O sea, una locura Y es que básicamente Os quiero decir, últimamente Se me hace muy difícil traer contenido Del LoL, porque bueno, aparte que no estoy Jugando tanto Pues, no sé, siento que el solo Q es Muy aburrido, no me divierte como antes, ya lo sabéis Vengo quejándome en los últimos vídeos Creo que Creo que Riot tiene que hacer algo, esperemos que El modo de 2 vs 2 solucione esto Aquí metemos un buen traerito al Sion No tengáis miedo contra Sion en early, podéis ganarle Relativamente fácil, de hecho podéis conseguir Una kill aquí, aquí si buscas pelea A ver si le llego a dar aquí la Q, esto es un fallito Leve, pero bueno, no me puedo Permitir ahí no dar esa Q, hubiera estado bastante Bastante guapo Le metemos W, cada vez que tengas la W La tiras, falla otra vez la Q, la Q Tengo aquí gente, tirarla siempre Para darle al Sion y a la oleada Está muerto, está muerto A mis playas es lo que os he dicho Es lo que os he dicho, iba a ser muy fácil Pero muy fácil Pillar al Sion O sea, como Se descuide un poco, solo W le matas Madre mía, como me la he liado aquí Aquí vamos a baquearnos detrás Yo creo que es lo mejor Sí, eso es lo que hice Vale Y qué es lo que os quiero decir Básicamente crear contenido en LOL Es muy frustrante, es muy estresante Sobre todo si quieres traer Rankeds Partidas de calidad No sé, o sea Es que es muy frustrante Porque claro, yo solo juego Rankeds A veces os traigo una normal Pero claro, si la Rankeds sale mal Pues a ver, a veces hay partidas Que ya lo veis en streaming Que no se puede hacer nada Y son súper aburridas Estás a FK top Tu equipo trollea No pasa nada Hay otras partidas que son Entretenidas Que son Pero igual las pierdes Se pueden subir Pero claro Si juntas Que no tienes muchas ganas De jugar al LOL Que la toxicidad está Por los cielos Y la frustración de jugar Y que todo el mundo Esté insultándose O que sea así relevante En la partida Y ojo Que esta Season Es posiblemente la mejor Season Para subir Elo O sea, yo eso soy consciente Que si me focuseara Bueno Seguramente subiría bastante Elo Aquí no lo he jugado muy bien Como veis O sea En general Contra Sion Puedes cometer casi Los errores que quieras Aquí Bueno Está el Sion a tope Le metemos la Q Y le damos la E Esto es perfecto Porque aquí nos vamos a curar muchísimo Se va a morir otra vez Si sigue haciendo el tonto Se va a morir otra vez Es que este match a vez De gratis Gente El que lo haya jugado Ya lo habrá visto Que es que es muy 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 gratis Pues Masión Es que farmea un montón Pero bueno La verdad Sinceramente Creo Creo Que el 2 vs 2 vs 2 Lo traremos en el canal Haremos alguna guía O De la O Y etc Y la verdad es que Pues bueno Si También he querido intentar Abrirme un canal secundario Ya lo he dicho Pero al final no he subido ningún vídeo Es que eso es Al final y al cabo yo Youtube Me lo tomo bastante Como más como Un trabajo Que como Un hobby Si es cierto que es mi hobby Me gusta mucho Pero si me lo tomo muy tryhard De Buah Tengo que hacer esto Esto y esto Porque así Consigo esto O el canal va así O X Quizás un enfoque Malo Y a la larga Termina quemando Sobre todo cuando juegas al LOL Por necesidad De subir gameplays ¿No? De hecho el otro día No hubo vídeo Porque literalmente No había vídeo Y no tenía ganas De rankear Esto puede cambiar Evidentemente Va cambiando con el tiempo Aquí buen trade Le damos la E Estos matchups Bueno porque no se hemos hecho La preferencia Porque tenemos free fire Vamos contra Sion Aquí el problema Es que no tengo Mana Si no lo hubiera matado fácil Pero bueno Me toca irme a base Sobre todo porque No estamos viendo Estas junglas rival Y nuestro jungla está en base Y bueno Pues básicamente Hablar de eso Tengo algo que mal Al fin y al cabo Son siete años Ocho años jugando Llevo dos años Trayendo vídeo diario Es cierto que el canal Ha ido volando Pero bueno No voy a esconderos Que esperaba Crecer un pelín más rápido No por nada Yo creo O sea He crecido muy rápido Pero Supongo que quería más ¿No? Esto pasa mucho Cuando creas contenido Que quieres Quieres un poquito más Evidentemente Mis sueños Sería Poder vivir De YouTube De esto ¿Le pillaremos? Yo creo que sí Yo creo que sí No No le vamos a pillar Ya Fantasmal Cierto Se me había olvidado Bueno Sigo con Fantasmal Lo bueno es que No se va a escapar Fácilmente Fallamos la E No tenemos apenas Nada de mana Y lo único Como le han quitado Ahí la O y la E En el seto Pero a Sion No le han quitado la Q Bastante triste Con eso Vale Aquí de chill Farmeando Farmeando de chill Vale Perfecto Nos hemos llevado Los minions El jungler está abajo Seguramente juegue ahora Agresivo No mucho Porque no tengo mana Pero me puedo permitir El overextend ¿Sabéis? Porque estoy viendo La play de abajo Es lo suyo Es lo suyo Dicho esto ¿Significa que voy a dejar De traer contenido en LOL? No O sea Yo voy a seguir Traiendo contenido en LOL Me gusta mucho el LOL Ya lo he dicho Pero Pues bueno Ya no juego Tanto como antes Está jugando al 7 days today Ya sabéis que me vicié Muchísimo al Zelda Al Diablo 4 Para el que no lo sepa También al Battlebeat Que salió hace poco No sé si sabéis que juego es Es un shooter Etcétera Estaba explorando otros juegos No sé El canal principal es de LOL No es viable Subir otra cosa Y me sigue haciendo ilusión Traer contenido en LOL Y voy a seguir Traiendo contenido en LOL Solamente que ya no Ya no voy tan Traehard O sea Si básicamente Un día No puedo subir vídeo Pues no lo voy a subir Es que es así Es así gente Es así Y fijaros que LOL Es posiblemente De mis juegos favoritos Y siempre acabo volviendo Volviendo a viciarme A las rank Y todo eso Es que llevamos muy Muy mal año Tío Muy mal año De que están descuidando Su juego Los de Riot Games Hay algo que me molesta mucho Jugar contra Sion Sin get Y es que la gente No ignora No ignora al Sion Tío Es como Le hago totalmente Out the scale ¿Por qué no lo ignoras? Es flipante O sea Estas cosas son muy flipantes Pero bueno Pasa mucho Creo que esta partida No para de pasarme Y me sentí muy frustrado En el momento De hecho creo que En algún momento En el chat Te empiezo a decir Tío ¿Puedes hacerme el puto favor De parar de venir? O sea No sé Es que es increíble Es increíble La cabezona que es la gente Y encima en una línea Que vas ganando de paliza Bueno Y poco más La verdad Solo Que lo tengáis presente No que alguien se preocupe de Oye Tenu ¿Por qué hoy no hay vídeo? No sé qué Aquí siempre Un poquito de BM Ya sabéis Hay que Hay que Hay que Desesperar a la gente ¿No? El Sion Ya perdió su línea de paliza Está haciendo proxy Oye Sion Sabes que estás troleando ¿No? Para que luego le flame su equipo ¿No? Porque aquí Aquí la toxicidad Hay que aprovecharse Gente Para subir más elo Fue el otro día La velada Y ha habido mucha toxicidad Alrededor de la velada La verdad No entiendo No entiendo por qué O sea La gente No es que ha sido un robo Es que no sé qué ¿Y qué coño importa tío? Es una competición for fun Vale Aquí estaba atento Y me tiré un TP Creo que Ahora viéndolo en frío Creo que Es bastante buen TP ¿Cómo sale esto? ¿No? Madre de Dios Estoy desatadísimo aquí Estoy desatadísimo Esa última Q ha sobrado Porque me ha quitado Un mazo de vida Pero Bueno Buen TP ¿No? Es que Y la hoy Turbochat aquí Encima nos vamos a llevar La torretita Genial, genial ¿Quién detesta arriba? Y bueno Muchos me decís Que entendéis mi frustración Entendéis también Pues el estado de las Rankeds Encima Master Master Elo Es bastante Bastante asqueroso Porque En Master La gente a la mínima Flamea También hay un problema Gordo con las Smurfs En el sentido de que En Master hay mazo de Smurfs Con lo cual Alguien empieza 0-5 Y le da igual la partida Es terrible ¿No? Es terrible Y claro Estáis viendo aquí la partidita Y diréis Tenu Pero si es que vas Modo Dios El Nocturno va Modo Dios Y la partida va Modo Dios ¿Cómo puede ser que se pierda Esta partida? Pues ya os digo Bueno que se pierda O que se complique Pues ya os digo Que se va a complicar muchísimo Que va a empezar a trolear El Bardo O el Draven Y luego el Nocturne Me suena O el Midlaner Que se hace un 1-10 No me acuerdo Es que no me acuerdo Pero yo os digo Pero yo os digo Que trolean varios Por ejemplo aquí El Draven Puseando medio El Nocturne Que se tira 1 vs 3 O sea ¿Qué cojones piensas Nocturne? Que eres un asesino O sea What the fuck Man Evidentemente aquí se muere Y da Shutdown O sea 600 de oro Lo que ha dado Vale Perfecto Buena limpieza Por mi parte Vale Reventamos Vale 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 Perfecto Perfecto Vamos Para la Midlane No Bueno En general Hoy Esta partida Os recomiendo Nos hacemos la build de Tanguy Por supuesto Podría haberme hecho La build de Dractar Sí Pero es que aquí Todavía no había jugado La build de Dractar O sea No estaba jugando Tanto ¿No? Claro Aquí me dice Me dice Si quieres hacer un scale Sigue 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 matcheando al Sion Y le digo Pero es que tío Que es que está el Draven en top Que no puedo No puedo No puedo ir a top ¿No? O sea Draven vuelve a hacer aquí Otro Otro pequeño troleito Y es que Se va a top a defender Cuando tengo que ir yo arriba Pues bueno Si os fijáis En el momento que sucede STP Mi Draven Ya no sabe a dónde ir Y me fuerza A hacer cosas muy extrañas Porque Qué pena ese gordito Gente Me fuerza a hacer cosas muy extrañas Porque Primero va a top Bueno Primero va a medio Se muere Baitea nocturne Se muere nocturne Porque no Se mete uno pa' tres Luego se queda a top Yo quiero ir a top Me tengo que ir a bot O sea Es que Luego el Draven se va de top Le da la torre al Sion Yo ya estoy en bot No sé La gente no tiene Esto es master Gente Esto es master 100 LPs La gente No tiene macro game Literalmente No piensan Y bueno Esta partida pues Puede importarse más Puede importarse menos Pero es que el problema Es cuando empiezan a flamear Gente Porque El Draven este Creo que no flamea Pero Generalmente El 70-80% De las partidas En uno de los dos equipos Hay alguien cagándose En los muertos De todo el mundo Y quema Quema La verdad Ya no es que queme Es que cansa Porque es más divertido Por ejemplo Ahora que os he dicho Que estaba jugando en shooter El battle beat Es más divertido Jugar una partida Que no te importe Ganar o perder Que dependa de ti Y ya está Y te haces tus 48 kills 50 kills 30 kills Lo que sea El battle beat Para que no lo sepa Es un juego tipo Minecraft Shooter Battlefield Que ha salido en Steam Y está bastante guapo Y Pues mola más eso No mola más eso Creo que Es un problema Que el LOL Sea tan dependiente De jugar cooperativamente Y sobre todo Que haya tanta toxicidad No significa que el LOL Este muriendo Creo que el LOL Para nada está muriendo Aquí está difícil Ganar al Sion Le puedo ganar Porque tengo conqueror Y cuchilla Y si le doy la L Le voy a ganar siempre Pero Vale Perfecto Pero es lo que os digo Es bastante Frustrante Y al fin y al cabo Juegas a un juego No al LOL Juegas a cualquier juego Para divertirte Juegas para divertirte Gente Y si no te estás divirtiendo Que es lo que me ha pasado Las últimas Sin exagerar A lo mejor 100 partidas O sea Alguna me he divertido Si no digo que no Pero El LOL tiene que ser divertido Siempre No solo cuando ganas O pierdes Y últimamente solo es divertido Cuando gano Y cuando pierdo No me divierto Porque pierdes De brutal paliza O sea No juegas una partida igualada Que te ganan Porque sean mejores Y dices Wow tío Que buena partida A veces sucede Pero a lo mejor son Dos de cada 100 partidas Y eso es muy frustrante Eso es muy frustrante Porque sueles perder Porque alguien está Literalmente regalando La partida Que flipas Vale Aquí si os fijáis La R de Kindred Como de yo mi E Me jode vivo Me jode vivo Porque Si puedo ultear Puedo hacer cosas Pero No puedo matar la E Que es lo que necesita Y la OI realmente Es lo que necesita Y la OI Y bueno Como veis Nos hemos maxado la Q A pesar de ir contra Sion Bueno Me apetecía maxarme la Q Conseguir prioridad en línea Ya sabéis Dilema que siempre me ponéis Q o E La Q Si quieres conseguir prioridad Si quieres pusear Si vas contra un matchup Que es difícil dar la E Y la E Cuando sea fácil dar la E Cuando no te interese Tanto pusear Si no quieras Pues Desgastar a base Tenerla antes Etcétera Etcétera Claro Aquí el Sion ya dice Que este Ahí la OI Me revienta Claro Aquí tengo el Bardo Por la zona No me explico por qué Porque de verdad Que en esta partida No entiendo por qué Bardo No para de venir a ayudarme Cuando Sion va 0-5 0-8 Es que es muy flipante Es muy flipante Me suena a que se pira Nah no Flasheo Este flash no es bueno De hecho se va a ir ¿Verdad? Es terrible Claro Es que aquí Forzamos una play Forzamos una play Que yo no quiero forzar Tío Yo está Son cosas que no No entiendo Fíjate que escribí Bastantes veces por el chat Ha escrito Su VAT O sea es cierto Quizá en ese momento Por la frustración del momento No lo vi Pero bueno Eso se lo va a considerar Porque al fin y al cabo La gente no suele decir My VAT Suelen flamear Toda la partida Es terrible Aquí me voy a top Todo mi equipo se muere De chill Gente De chill Te vas a top Todo tu equipo muere Nah es broma Es broma Es broma Se mueren dos de mi equipo Bueno Ni tan mal No Ni tan mal Creo que Stop going top Dice Dice stop going top Pero si o no No ha participado en esa play Ah Le está diciendo Al bardo Vale 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 Si 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 No me estaba enterando Ahora claro Como no estoy en la partida Pero bueno La verdad es que Algo que mola De League of Legends Es que a veces Las partidas son diferentes Eso es algo que mola mucho Y creo que es El único juego Que realmente Les echas horas Y horas Y horas Y horas Y te sigues divirtiendo Aquí está duro El Sion Está bastante duro Claro Se ha hecho el ITMS De El corazón de acero Y empieza a stackear vida Y a stackear vida Y a stackear vida Y se vuelve una locura Pero claro Yo stackeo el Conqueror Y ya está Y de chill Se ha hecho El cortacuras de tanque Qué pena Qué pena No tener el demoler Qué pena No lo debería tener todavía Este matchup Es de los más bonitos De jugar Si el Sion No va a letalidad Si va tanque Le vas a ganar siempre Salvo que Esto es como todo Le dan ventaja a Nerly ¿No? Algo que pasa También mucho En el LOL Es que dependes Demasiado Con el AOI En Nerly Del jungler rival Mirad lo que me curo Atentos 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 Lo que me cure Pero aquí este hombre Dice Voy a farmear Y yo digo No No mi rey No No mi rey No Lo que mete Con el ITMS Está gracioso Tiraré R No sudo De tirar R Vale Lo hago bien Lo hago bien Porque si tiraba R Creo que no lo mataba Igualmente Como veis El uno para uno Da igual La baja vida que esté Le voy a acabar ganando Porque básicamente Me curo más De lo que me hace R Qué putada tío Qué putada tío Se va a ir la Kindred Me va a matar Uh Uh Qué putada eh Aquí la Kindred Se ha ido a uno de vida Bueno Lo he hecho bien ¿No? Aquí He pillado la Kindred Le he metido mazo El equipo llega En su momento Aquí lo hacen bastante Bastante bien Y creo que a partir de ahora Es cuando empiezan Los throws Creo que a partir de ahora Empieza Empieza la fiesta Empieza el decir Hostia puta Qué está pasando Por qué Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver La build de tanque Como ya sabéis Es de mis favoritas De hecho me gusta mucho Que Se pueda Jugar y la build tanque En el meta actual La build de Dractar Ya también Me gustaba mucho Pero es que actualmente No es tan buena Como lo era Antiguamente Lo que han tardado En hacerse el Nashor Hostia puta El poco daño Que tienen Realmente Y bueno Solo quería deciros Eso Acerca de mi estado Con el LOL Que llevo así Ya un año y pico Ya sabéis Que bueno No he sido Todo el año O sea Es cierto que Hay muchas veces Que lo he dicho Luego he vuelto Y me he viciado Que flipas Y me he jugado Mis 5 o 10 rankers diarias Pero actualmente Pues es que Los fines de semana Ni suelo jugar Quedo con la novia O lo que sea Y no juego Porque es que No me apetece Luego juego Y hay partidas Que me divierto Pero No sé Como que tengo Ese estado de apatía De decir Nada tío Me da pereza Es que con la E Como me lo reviento Como me lo reviento Y como salgo Full vida Es que es maravilloso O sea Hilaoi tanque Es Es algo muy hermoso Hilaoi tanque Contra tanques Es lo más hermoso Hilaoi Cuando juegas también Una partida de Hilaoi Contra 3 o 4 tanques O 3 o 4 melees Cuando había ese meta Creo que era la season 5 La season 6 Wow Que delicia Gente Creo que nunca Ha estado Hilaoi Tan rota Cuando el baile De la muerte Te daba robo de vida O subción de hechizo Y te curabas Mazo Pero mazo Ese meta Ya os digo Que era increíble Claro Aquí esto Aquí esto ¿Por qué? O sea Es que no tiene Ningún sentido Acaba de gastar La R nocturne En un pavo Que está A uno de vida Yo no entiendo nada Que sí que la ha matado Pero a una nocturne No puede pegarse Ni hacer nada raro Oh Que buena Vale Pillan a todos Perfect 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 Vale Ultear No Quintete Es terrible Jugar contra ella Como Hilaoi Es bastante Depende como te pille O revientas Revientas Si tira la R Antes de que tu ulte Si hagas nada Puede molar Pero si no Está bastante jodido Ojito La coraza El corazón de acero Digo La gargola Petrea Que es un objeto Muy infravalorado Pero con Hilaoi Puede llegar A rendir Bastante Yo soy reacio Hacérmelo Sigue siendo un objeto Poco óptimo Pero bueno Poco óptimo En el sentido De que Creo que el Randuin O el rostro Son muy superiores Son objetos muy superiores Vale Pues hemos tirado Las dos torretas De Scythe Y ahora pues No hay mucho más Que hacer Comenzar a splitear A seguir spliteando Y poquito más Poquito más La build Clásica De tanque Que me juego Y ahora pues Me gustaría ver Cuanto daño Le hago a Sion Pues ya sabéis A W Deberíamos ser capaces De ganarle En cuanto a esta Que vemos el Conqueror Esta R de Galio Por ejemplo De verdad eh Yo aquí Me tilté Que flipas Digo tío Pero que coño Haces Galio O sea Es que Legano de paliza Lo habéis visto ¿No? Legano de puta Paliza O sea Aquí ya Fue como Tío Llevo diciendo esto Toda la partida Y siguen gastando Recursos en mí Basta Por favor O sea ¿Cuántas veces Tengo que escribir Tío? No sé No sé Es Pero bueno Es terrible eh Es que es terrible Cuando la gente No te hace Ni puto caso Tío Yo siento Que solo pasa Cuando eres top laner Bueno cuando eres jungla También siento que pasa Cuando eres jungler También siento que pasa Que dices Nah voy a hacerme este objetivo Y no viene Ni puto dios Tío Es horrible Es horrible Ahí cazan al bardete La verdad es que King the dead late Da miedo eh Suena de carry Al fin y al cabo Otra vez viene aquí el galio Aquí mataremos Imagino Pero es lo que digo No es muy worth it Esta creo que es la primera vez Que ha sido worth it En toda la partida del gang Porque bueno Le hemos piqueado Y le hemos matado Pero el resto de veces No ha sido nada 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 Rentable venir Ha sido perder el tiempo Sobre todo porque Si vienes con R nocturne Con R de galio Yo que se Con R de bardo Estás gastando un recurso Muy importante para la teamfight Porque Sion va 0.6 Gente Sion va puto 0.6 En cambio Si vienes así andando Y le metes la W Ahí está bien Ahí si está bien el gankeo Porque no has gastado nada No has gastado nada Aquí se viene el nocturne Arribísima No entiendo por qué Digo podéis esperar De hecho mirad Mirad el chat Podéis esperar mi TP un minuto Procede el nocturne A puto en gaguear Tío Yo es que No sé Como veis Partida ganadísima Que quiero yo plantear Al split Porque gano súper de paliza El 1 para 1 Súper ultra mega de paliza O sea no tiene sentido No plantear esta partida Al split En el momento que El 1 para 1 Me lo hago tan fácil Mi equipo no se espera Al minuto Pues bueno Nasr para ellos Esto es súper sad Súper 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 sad Me tengo que pirar de aquí Porque se van a vaquear Con el Nasr Y bueno We deserve it Es que es real Es que esta partida Nos merecíamos perder En el momento que están Haciendo todo Rato cagada Tras cagada Tras cagada Es muy duro Porque yo he jugado Muy bien Creo que esta es Una partida casi excelente Voy 7-1-5 ¿Cómo medir Bien tala bien Has jugado? ¿Cuántas veces has muerto? Generalmente Salvo que seas un campeón Y fíjate que la hoy No es de esos campeones La hoy a veces Te haces un 0-11 Es como Sion En ese aspecto Sion va a 0-6 Pero aporta un montón Como veis Tardo en matarlo O sea le gano 1 para 1 Pero tardo en matarlo Y si viene gente Tardan mucho en matarlo También Pero lo que os digo Si mueres muy poco Has jugado una partida Muy clinarda Sobre todo Si tienes mucho Mucho KDA Pero bueno Aquí yo pues sigo insistiendo Con jugar la partida Correctamente Que es splitear Agruparme cuando sea necesario Si Sion no se agrupa No te agrupes Como consejo que os quiero dar Importante No os agrupéis Cuando vuestro equipo juega así Y la partida se tiene que jugar Si o si a splite No seáis bobos No os agrupéis ¿Por qué? Porque vais a perder las teamfights Y os vais a cabrear igual Lo mejor es jugar splite Si vuestro equipo no aprende Que pierdan la partida Vosotros también la perdéis Pero No se puede hacer más gente No se puede hacer más Desde luego Que tu equipo te esfuerce Por jugar una partida De forma incorrecta Creo que es bastante grave Bastante bastante grave Aquí me pienso Si colapsar a la kindred Y colapsamos creo Vale sale bien Le meto la E Placeo con la R Pero sale mal Aquí Si lo llego a jugar yo mejor Esta teamfights Yo creo que es Bastante mi culpa Porque yo esta teamfights He focuseado Excesivamente mucho A la kindred Si no hubiera Focuseado tanto A la kindred Y no hubiera gastado La R El flash Y todo Creo que podría Haber hecho luego Una R flash Sobre la R de bardo Así que creo que Aquí la he cagado yo Aquí la he cagado yo Y bastante También imaginaos El cabreo Que me cargaba Esta partida Bueno cabreo Frustración En general Que si Que yo no soy de tiltearme mucho Pero igualmente Estas tilteado Osea cuando tu juegas Un juego competitivo Y tu equipo juega mal O pierdes la partida por otros Te enfada Te molesta Porque es que Eres competitivo Estas jugando un juego competitivo Es normal enfadarse Es normal frustrarse Evidentemente No voy a coger el chat Y me voy a cagar en los muertos De alguien Que mucha gente lo hace Y ya os digo Que mi opinión de eso es Si está mal Pero Riot no hace nada Literalmente Permite actitudes Mucho más graves Y fuertes Que son En mi opinión Mucho más graves Osea Que alguien te pierda la partida A propósito O se vaya a FK Me parece que es más grave A que alguien te diga Gilipollas por el chat O lo que sea Le metes mute Sigues con tu vida normal Pero si se va a FK Muchas veces Te quedas atrapado Ahí 10, 15, 20 minutos Pierdes la partida Pierdes el EP Y es una mierda Osea Que endurezcan tanto Las políticas del chat Repito Me parece bien Nadie tiene que toxiquear Por el chat Pero no me parece Lo que hay que centrarse Osea El problema del LOL Es Aquí vuelven a forzar Mi equipo Es que es increíble El problema del LOL Es la gente Que juega mal A propósito Pique a first time O tiene una smurf Y le suda la polla La partida Y se va a FK Vale Aquí tiramos R Sion Que está aquí en la site Así que me pongo A focusearle Y creo que aquí Me voy a morir Fijaos que lo juego Bastante bien Pero Es que es imposible Y supongo que aquí Pues la partida ya Digo Está perdida Va a ser imposible Jugar esto Y esta partida Esta team fight Hace culpa de Draven Creo que se ha posicionado Bastante mal Pero No he llegado a ver Perfecto Que guay Yo aquí ya Ya os digo Pensaba que la partida Estaba perdidísima Y pensando Joder Me juego una partida De puta madre Y aún así Tenemos que estar Permaforzando Team fights Que evidentemente Yo me muero De one shot Pues bueno Mi gente Si es que es lo que hay Cuando no funciona La de carry O el mid O ambos Las partidas Se vuelven Muy difíciles De hecho Nocturne Está también Tilteadísimo Two hard Por no reason Los misplays Que he hecho Nocturne Por ejemplo La top lane Antes Cuando se ha tirado Un poco profundo Y se ha muerto Os puedo asegurar Que son fruto De lo mismo Que me está pasando A mi esta partida De la frustración Mi recomendación Siempre es No os tilteéis Pero es lo que os digo Es muy difícil No tiltearse En un juego competitivo Es muy complicado Estás Tú quieres jugar Para ganar Quieres jugar Para Hacer lo mejor Posible La partida O sea Tu mejor desempeño Y mejorar Como jugador Y bueno Si alguien está Perdiendo a propósito Oye What the fuck Se ha pirado ahí Bueno Yo aquí tengo Teleport Así que digo Me puedo quedar En bot lane Es mi trabajo Al fin y al cabo Y mi equipo Pues tiene que estar En Nashor Esa partida No me iba a hacer Hullbreaker Porque si o si O sea Si o si Estaba viendo Que me tengo que Agrupar O sea Si Tengo que splitear Porque es mi trabajo Tengo que parar Al Sion Que encima está AFK side Pero tengo que Que tpearme Para complementar La teamfight Para algo llevo tpe También Sabes Y bueno Básicamente Como conseguí Todo eso Intentar Tiltiaros menos Soy el primero Que os dice Que es x muy difícil Esto es un juego Competitivo Que tu Te lo tomes en serio Quieras subir Y alguien No se lo tome en serio O le da igual Es algo muy grave Es algo muy grave Y creo que es lo que Debería estar Más perseguido La falta De deportividad Antes que Ser flamer Y no estoy diciendo Con esto Que ser flamer No lo persigan Vuelvo a repetir Que aquí luego La gente No tengo No sé qué Llorar En redes Es ese pan De cada día Ya hemos dicho Antes lo de la velada La gente en youtube También es una puta Llorona Madre mía Llorones y mentirosos Más de una vez Vale Estamos aquí Flanqueando Esto está muy bien La SEA Aquí digo Voy a focusear el support Que es el único que llego Mazazo en la puta cabeza Y bueno Tengo que ir a parar Al Sion Creo Sion Está muy fuerte Para mi equipo Aquí la R todavía Así que ultiamos Como veis el Sion Está tanque Si no le stackeamos La cuchilla Está tanque Está gracioso El Sion Tenemos que ir al dragón Que creo que es nuestro Es posible que sea nuestro soul Me veo muy desesperado Por conseguirlo Así que Sí Es nuestro soul Soul bastante bueno Además para Bajar a Sion ¿No? Porque haces daño Porcentual O algo de eso No me acuerdo No me acuerdo La verdad Ya no me acuerdo Esta partida va a ser larga Y de hecho esta partida La estoy grabando Para subir en el mismo día No sé si mañana habrá vídeo Creo que no Depende de si abro directo Tengo ganas de jugar al LOL Muchos días lo digo Porque es lo que os digo Estoy jugando menos Pero tengo ganas de jugar Lo digo en serio Tengo ganas de jugar al LOL Y juego al LOL O sea Es gracioso porque Tengo ganas de jugar Juegarlo en una partida Se me quitan las ganas Y digo Bueno Venga Vamos a jugar otra A ver si Ha sido mala suerte Tío Me ha tocado lo imbécil a mí Estaba insultando O ha flameado O sea de FK Lo que sea Bueno de hecho hubo un directo Que creo que jugué 3 partidas Y en las 3 se me fue una persona de FK Que Estaba perdiendo ya la cabeza Diendo tío Me juego 3 partidas al día Y tiene que ser esto Tiene que ser esta puta mierda Pero Es lo que os digo Es frustrante Más de Más de Más de uno Lo tiene que saber Bueno Más de uno Porque sé que también Muchas veces lloráis por el chat Diciendo que le quiero Y otros equipos Darán asco Y todo eso Y es la verdad Es la verdad Soy el primero Que también llora Porque es que es una mierda Es que es una mierda O sea Mirad esa partida Minuto 20 Minuto 15 Está ganada de paliza Voy 928 En Master 100 LPS O sea Sabéis Con el AOI Sabéis lo que es eso O sea Eso Es algo Impensable O sea Y aquí Cazan a esta Está muy guapo Eso Ay no Se lía Se lía Esto es una liada Creo que sí Esto es una liada Es que está el Sion ahí ¿Sabes? Este Este Engage Ha sido una locura Me topeo aquí Para nada Es que Nocturne está ahí Enfadado Enfadado Es que el Draven Es para enfadarse La verdad Draven Es actual Bot El Draven Esta partida El único motivo Por el que dura 40 minutos El único motivo Porque además En El Galio Pues bueno No nos ha hecho Esa partida más espectacular Pero Es Galio ¿Sabes? No tiene que hacer mucho más Para brillar Aquí el Sion Como veis Empieza En el momento que tiene 9000 de vida Nos cuesta bastante tiempo Matarlo Significa eso Que perdemos contra él Pues para nada Si ya veis que le ganamos De paliza Pero Pero tardamos Tardamos nuestro Nuestro tiempo En matarlo Aquí viene Orianna No tengo muy claro por qué Oh El Bardete La ha cazado Que buena Aquí Orianna La lía que flipas A partir de minuto 35 Morirse Una sola vez Supone perder La partida Sobre todo Si hay algo abierto O si hay objetivos O lo que sea Morirse Es perder La partida Al instante Estamos full build Aquí dudé De Me cambio el guantelete Por desgarrador Y me cura el Sion 10.000 de vida Por W Pero dije No El guantelete Es demasiado bueno El slow Es lo que hace Que le pueda matar Ahora mismo Sin el slow No 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 voy a poder Pillarle Aquí otra pelea más No parece que este esté mal Porque bueno Sivir ha troleado Se ha metido Contra esa pava Y bueno La han liado Parece La verdad es que Se me da Se me da mucho mejor Comentar Así Improvisando Que Ver la partidita Así que bueno Siento que ese ha sido Un comentario un poco diferente Muchas gracias a todos Igualmente por el apoyo La verdad es que Me encantaría llegar A 20.000 subs Mis sueños son 100.000 Ya lo he dicho más de una vez Y pensé que iba a llegar En poco tiempo Pero no No creo que llegue nunca ya No creo que ya Llegue nunca Porque está muy complicado Aquí dicen por 9 Sion Cuando Sion realmente Es uno de los pocos motivos Por los que la partida Ha durado tanto Porque Sion tiene 10.000 de vida O sea Es gigadios en teamfight Y ojo que le reventamos Pero This game was too hard Este game ha sido Demasiado difícil La verdad Pero bueno Comenta si tú también Te sientes así Un poquito con el LOL Si estás esperando El 2 vs 2 como yo Y si te ha gustado la partida Te ha gustado el canal No olvides darle un like Suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Gracias Adiós